Bueno, nada, si quieres empezar un poco presentándote, diciéndonos a qué te dedicas, y eso. Dale, bueno, es raro siempre las presentaciones identitarias, viste, como es toda un... ¿Cómo decirlo? Es un tópico dentro de cierta postura filosófica, dar cuenta de sí misma. Así que creo que habla, de mí habla lo que he hecho a lo largo de la vida. Soy escritora, o sea, me dedico a escribir, doy clases de muchas cosas, filosofía, y en este momento defensa personal para mujeres, y si trans, y me llamo Leonor. ¿Cuánto años estoy? 41 años. Voy a cumplir ahora, dentro de poco, muy poquito. ¿Y te defines child free? No sabría qué quiere decir child free, y a qué viene esa definición. Lo que sí, nunca he querido tener hijos, y lo reivindico, y después, a posteriori, ya como más de gran... Nunca tuve deseos de tener hijos, nunca jugué con muñecas, las odiaba, mi madre se emperraba en regalarme muñecas, de esas bebés y todas esas porquerías, y a partir de determinado momento, ya más de grande, encontré una postura dentro del feminismo, que es histórica, desde Simón de Beauvoir, pasando por la biblioteca de Milán, en los años 70, que se considera, como podríamos decir, huelguistas de vientre o huelguistas de útero, y se llaman a la huelga de vientres o huelga de úteros. Que va desde Simón de Beauvoir, o sea, Simón de Beauvoir tiene una frase maravillosa, que es, la libertad empieza por el vientre, donde no podemos, estas que tenemos esta corporalidad, o que hemos sido asignadas a esta asignación biopolítica, valga la redundancia, la única manera de acceder a una cierta libertad es no pariendo. Y después, todas estas corrientes, como les decía, van desde Carla Alonzi, la biblioteca de Milán, hasta, por ejemplo, Rotesora, que es un grupo de acción directa de Berlín, que lo que planteaban era, bueno, parar de parir, parar de reproducir ejército de reserva para el capitalismo. Y, bueno, yo sigo siendo muy afín con esa corriente, aunque claramente hemos perdido la batalla, sobre todo la batalla, como decirlo, subjetiva, ¿no? En la subjetividad emperante, yo tengo un dicho, un concepto, un axioma que siempre expreso, que es, una puede medir la fuerza coercitiva de un axioma por su incapacidad de recibir o albergar objeciones. Y la maternidad es una de esas aquellas cosas que no se puede objetar, y que cuando uno intenta objetarlas en términos filosóficos, en términos teóricos, es virulentamente criticada o arrasada. O sea, no se puede ir ni siquiera en términos teóricos, filosóficos, contra la maternidad. En principio, ¿no? Así que no sé si soy child free, soy simplemente, me defino como mujer, probablemente y mayormente, tal vez no siempre, pero usualmente. Y como una mujer que reivindica, bueno, que reivindica no solamente su derecho a no parir, sino que cree que tener hijos, como ha creído buena parte del feminismo hasta no hace tanto tiempo, es realmente una porquería. O sea, la definición de child free es como no querer tener hijos, sin hijos por elección propia de uno. Claro. Hay diferentes mentalidades, obviamente, cada uno tiene su teoría. Como yo respondo a esa vertiente del feminismo que planteaba que hay que parar la máquina de reproducir. O sea, porque lo que hacen las mujeres es reproducir finalmente esclavos para un ejército de reserva o obreros capaces de integrarse a la fábrica. ¿No adoptarías? No. Eso me parece... Me parece de las... ¿Cómo decirte? De las concept... A mí me parece que la familia es una institución a destruir. Entonces no encuentro nada positivo en la familia y creo que es, ¿cómo decirte? Ya desde la etimología, familia viene del latín famulus, que es el esclavo, el peor... El esclavo peor considerado dentro del escalafón de esclavos romanos. Entonces, de ahí el pater familias es el dueño de toda la hacienda.